Muy bien. Entonces, redefiniendo los objetivos de esta pregunta, yo creo que aquí lo importante es desarrollar los argumentos más que las respuestas para generar elementos precisos de discusión que permitan definir en cada grupo de trabajo si es pertinente o no operar a los pacientes con carcinoma de mama metastásico de acuerdo a la evidencia actual. ¿De dónde vienen estas consideraciones? Vienen del año 2001. Aquí tenemos una referencia del New England Journal. Esta presentación, pues, yo creo que ya lo que quede grabado será darnos cuenta con más vergüenza de todos los errores que hemos cometido hoy, pero esperamos montar la presentación en la página de la Asociación de Mastología de Antioquia para que todos puedan disponer de ella. Y quien necesite la presentación, como hemos hecho siempre, simplemente nos puede escribir a través de uno de los links que mostraremos al final. Les enviamos la presentación. Pero en el año 2001 se cuestionaban si los pacientes con carcinoma renal metastásico se mejoraban al ser operados o no. Y en este momento los pacientes se le autorizaron a hacerles nefrectomía seguida posteriormente de interferón alfa 2B o hacerles interferón alfa 2B únicamente. Con un objetivo primario de evaluar supervivencia. Y aquí pueden apreciar en estas curvas tan bonitas como la nefrectomía seguida de interferón tenía una supervivencia de 11.1 meses contra el interferón exclusivamente que tuvo una supervivencia apenas de 8.1 meses, lo cual era bastante significativo. Entonces la evidencia que tenemos hoy es una evidencia que dependió de estos estudios o de estos estudios seminales como el que les mostré inicialmente. que permitieron comprender esencialmente que podía existir un rol importante de la mastectomía o la cuadrantectomía en el escenario de las pacientes que tenían un carcinoma de mama metastásico. Entonces empezamos con unos estudios que inicialmente fueron retrospectivos. Y estos estudios retrospectivos nos generaron un panorama que todavía tenemos hoy muy fresco y que nos ha permitido de alguna manera ir entendiendo mejor todas estas consideraciones. El primero de ellos es un estudio publicado de 16.023 pacientes, muchos pacientes de la base de datos del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, en el cual el 42% de las usuarias no tuvieron cirugía mamaria teniendo un carcinoma de mama de estadio 4. El 57% tuvieron cirugía mamaria, de ellas 3.500 fueron conservadoras y 5.600 fueron mastectomía y el margen quirúrgico versus no cirugía fue lo que determinó el mayor impacto o los desenlaces más importantes. Cuando una paciente tenía un margen quirúrgico libre en comparación con aquellas que no se habían hecho cirugía, la supervivencia tenía un host ratio de 0.61 con unos intervalos de confianza que eran bastante ajustados, precisos y que no pasaban la unidad. Por eso ustedes ven aquí que las dos cirugías que tuvieron un comportamiento similar, la cirugía conservadora y la cirugía radical, se diferenciaron notablemente de las pacientes que no tenían un manejo quirúrgico. Luego tenemos los estudios de la cirugía en los tumores primarios en estadio 4. Hay una revisión metanalítica. Los trabajos de la doctora Khan fueron trabajos bastante importantes que permitieron anexar una notable cantidad de pacientes. Como pueden ver aquí está la unidad a la derecha, no favorece la cirugía y a la izquierda sí la favorece. Y como hicieron este árbol, pues en este metaanálisis podemos apreciar cómo los desenlaces en general tienen un punto condensado que favorece la cirugía con unos ratios de 0.69 y unos intervalos de confianza bastante adecuados. Aquí podemos apreciar en otro estudio metanalítico, otra revisión sistemática con metaanálisis, que determinó mejor los criterios de ingreso al metaanálisis, como aquí al contrario, se favorece la cirugía a la derecha. El loss ratio es 2.32 con intervalos bastante estrechos, pero superando la unidad y en este caso favoreciendo la cirugía, lo cual permitieron también considerar y comprender que la cirugía mamaria en los estadios localmente avanzados o al estadio 4 eran cirugías que favorecían la supervivencia. Dentro de estos estudios retrospectivos tenemos uno que es bastante interesante, publicado de fecha reciente, en el cual también de esa misma base de datos del CIR, en 5 años toman 8.142 pacientes a los que les hicieron cirugía en un 23%. Es bastante notable, me llama bastante la atención cómo precisamente en estos pacientes, que son bastantes, la mayoría son manejados sin cirugía y la supervivencia global a 3 años fue de 54% para los pacientes que se manejaron con cirugía versus 47% para los que se manejaron sin cirugía, lo cual permite determinar que la magnitud de la supervivencia global, primero que todo, se relaciona con los patrones metastásicos, lo cual es un tema muy importante y que todavía la literatura de los estudios prospectivos que tenemos sigue demostrando. Esta demostración de que la supervivencia global está relacionada con el patrón metastásico se mantiene desde los estudios retrospectivos hasta los estudios prospectivos que tenemos actualmente y es algo que se va a evaluar en estudios que están en este momento en curso. Entonces se determinó que era mejor la supervivencia global en pacientes quirúrgicos si tenían metástasis óseas únicas, ojo, y lo segundo, si tenían metástasis óseas, además que metástasis múltiples en otros órganos, es decir, el componente que permite inferir la probable mejoría en la supervivencia global cuando el paciente se lleva a cirugía que tenga metástasis óseas. Y tenían una peor supervivencia global los pacientes que tenían metástasis viserales únicas. En todo esto, lo que nos deja la evidencia retrospectiva precisamente es el entendimiento que sí se mejoraban en estos estudios retrospectivos los desenlaces de supervivencia global. Pero las pacientes operadas eran más jóvenes y también más saludables y también habían sido pacientes que tenían mejor respuesta a la terapia sistémica preoperatoria. De este ítem, el segundo, podemos inferir el tercero, que es lo que ha desfavorecido estos estudios retrospectivos, y es que tenían una alta probabilidad de confusión por sesgos de selección y el tan sentido nos generan confusión. En este momento habíamos planificado hacer un break y compartir algunas ideas, pero voy a tomarme la libertad de seguir para tener más tiempo al final de poder dialogar. ¿Qué evidencia tenemos en los estudios prospectivos? Aquí hay un tema que viene muy importante y bastante interesante. El primero es un estudio que conocemos poco, es un estudio del Translational Breast Cancer Research Consortium, el 013. Este es un estudio que tomó 128 pacientes del 2009 al 2012. Es un registro multicéntrico y de estos pacientes 112 tenían un tumor primario intacto, es decir, a estos pacientes no se les había hecho ningún manejo ni con radioterapia, ni con quimioterapia. Básicamente se habían hecho, habían sido pacientes de nuevo. Se siguieron durante 54 meses y los que respondieron a terapia sistémica, porque hubo terapia sistémica en estos pacientes, se llevaron a evaluación. Se entendió que los que habían tenido cirugía versus los que no habían tenido cirugía tenían una supervivencia similar, como podemos ver en esta tabla. Y por tanto, este trabajo disminuyó el ánimo creciente que venía existiendo desde las publicaciones iniciales de los estudios metanalíticos y los conceptos que nos había dado la doctora Mónica Morro al respecto de esta evidencia retrospectiva y el beneficio de la supervivencia global. ¿Qué pasó? Esto que les estoy mostrando básicamente es una publicación de un abstract de San Antonio, pero aquí viene lo interesante. La publicación de este trabajo fue hecha posteriormente en el año 2016 y lo que estas personas hicieron fue que hicieron oncotype en estas pacientes. Miren qué interesante. De las 101 pacientes que tenían carcinoma de mama metastásico, eran 112 que contamos pues que tenían un tumor intacto. A 101 les hicieron escorte de recurrencia. Este escorte de recurrencia cuando fue menor de 18 o era de 18 a 30, pero los criterios previos que teníamos al Taylor X. Aquí este escorte de recurrencia bajo o intermedio predijo una mejoría de los resultados de la supervivencia global a dos años y de la supervivencia libre de enfermedad. En cambio, cuando el escorte de recurrencia fue mayor de 31, los resultados fueron peores con la terapia endocrina y no hubo diferencia en la supervivencia global cuando se hizo un manejo con quimioterapia. Esto es muy, muy interesante y aunque no es parte de lo que nosotros en este momento hacemos de forma regular, pues sí nos genera una opción muy interesante hacia el futuro. Aquí vemos en el time to first progression cómo se diferencian claramente tres curvas que tienen que ver precisamente con los niveles o los escortes de recurrencia que teníamos y es muy linda la de abajo cómo la supervivencia global se puede segmentar en pacientes metastásicos a los que se les pudo hacer este escorte de recurrencia. Tenemos el estudio del Tata Memorial, estos estudios los presentaron en San Antonio en el año 2015, 2014 quizás, presentaron los dos, el estudio indio y el estudio turco. Este estudio del Tata Memorial tenía 350 pacientes de los cuales la mitad de ellos fueron manejados sin cirugía y la otra mitad con cirugía y nos podemos dar cuenta cómo la supervivencia global mediana es prácticamente igual. La supervivencia a los dos años es prácticamente igual, pero sin duda los pacientes que no fueron manejados con cirugía tenían una progresión loco regional que casi que triplicaba o doblaba mejor al grupo en el que se había hecho un manejo quirúrgico. No hay diferencias en las supervivencias y cuando podemos analizar esto entendemos es que aquí aleatorizaron al paciente después de evaluar la respuesta a la terapia endocrina o a la quimioterapia preoperatoria. Mira qué interesante esto y en cierto modo aunque no invalida el trabajo lo hace menos útil por algo que hablaremos más adelante. Aquí primero hicieron la terapia y escogieron para hacer cirugía a los pacientes que habían tenido una buena respuesta. Estos pacientes sin embargo tenían una recepción limitada de los taxanos, del tamoxifén y del trastuzumab y la supervivencia en los pacientes que tuvieron mejor supervivencia se debió probablemente según los estadísticos que hicieron a los receptores hormonales positivos y a la presencia de menos sitios de metástasis distantes al momento del diagnóstico como lo ha sugerido precisamente la evidencia retrospectiva. Pero vean esto, quiero que tengan en mente, expusenme por favor, quiero que tengan en mente este número de 20.5 meses de supervivencia global mediana. Eso es muy poquito, es muy cortito tener esa supervivencia en pacientes que tienen enfermedad metastasia. Estas pacientes tenían menos de 65 años y el estudio fue de etiqueta abierta, un open label, fue controlado, fue aleatorizado y los criterios de exclusión pues esencialmente el compromiso hepático múltiple con la alteración severa de la función hepática e involucro de más de dos órganos vitales. 26% de las pacientes operadas tenían GER2 positivo y no recibieron trastuzumab. Vean qué situación tan grave y 35% de las no operadas tenían GER2 positivo y solo 15% recibieron trastuzumab. Yo creo que aquí está el quid del asunto, la ausencia de terapia target, la ausencia de un buen manejo del protocolo estándar de terapia daño a un estudio prospectivo. Yo pienso que este es un estudio que queda con problemas severos de validez interna, habrá opiniones diferentes, pero pienso que es un estudio que no nos ayuda demasiado en la toma de decisiones. Tenemos un estudio turco muy bonito, es un estudio bastante bien hecho en el cual se hace cirugía conservadora o mastectomía con vaciamiento axilar 1 y 2 en quien tiene ganglio positivo clínicamente o en que tenía ganglio sentinela positivo. Entonces, aquí quiero hacer un par y contar cirugía conservadora o cirugía completa de la mama, ganglio sentinela incluso, casi que el tratamiento habitual de un paciente que aparece con carcinoma de mama. La radioterapia se hizo de acuerdo a indicación y de acuerdo al criterio del radioterapeuta y la terapia sistémica fue terapia endocrina o quimioterapia estándar contra estuzumab en quien lo necesitara a discreción del oncólogo clínico en dos grupos. Inmediatamente, que era el grupo de no cirugía o después de la cirugía, que se llamó grupo quirúrgico. Y aquí es muy importante especificar esto. Ellos aleatorizaron al paciente, inmediatamente lo vieron. Por eso vamos a ver unas diferencias en los grupos de pacientes que, aunque nos parece que generan dificultades en la comparación, son el escenario real. Lo explicaré en un momento. 274 pacientes se aleatorizaron y se controlaron en una fase 3. La cirugía fue seguida por terapia sistémica en 138 y solo se hizo terapia sistémica en 136. A los 36 meses no había diferencia en la supervivencia global. Los turcos pensaron que se estaba perdiendo esa inversión y a los 40 meses la supervivencia global hace esto tan impactante y es que se vuelve el doble en los pacientes que fueron manejados con cirugía. Ojo, vean, 40 meses, 40, el doble del Tata Memorial, 40% en los pacientes quirúrgicos y 24 en los pacientes que no habían sido manejados con cirugía. Con una curva impresionante, espectacular, hermosa y con un Foresplot que nos muestra que el beneficio que favorecía la cirugía era más impactante en los que tenían hormonas positivas, que es 2 negativo, menos de 55 y nuevamente lo que siempre nos dijo la doctora Morro y la doctora Khan en los que tenían metástasis óseas solitarias. Es un tema muy interesante. Estos pacientes se aleatorizaron sin estratificar. Tenemos varios radiólogos en el grupo. Miren cómo evaluaron las metástasis con tomografía, gamografía, resonancia magnética corporal total y PET. Me genera mucha curiosidad saber qué contestaron sin que medie el factor económico si le harían a un paciente un esquema u otro de evaluación en los asintomáticos con radiografía de tórax, ultrasonografía abdominal o con tomografía, sigamografía o con PET. Quisiera que analizáramos esto en un momento. Se hizo mastectomía o cirugía conservadora cualquiera que fuera sin tumor en el margen de la tinta y los grupos, el grupo quirúrgico tuvo por lo que decíamos acá de aleatorizar sin estratificar mayor positividad de receptores hormonales, menos tumores triple negativos, más mastectomía radicales modificadas, más metástasis óseas exclusivas y un riesgo de morir 34 veces, 34% menor. Esto, esto, invalidar al estudio si no se hubiera hecho esto. Aquí se aleatorizó, pero no se estratificó. Volveremos a esto si es importante después. En los pacientes con metástasis óseas únicas, la supervivencia global fue 10 veces más larga en el grupo de cirugía. En los pacientes que tenían metástasis múltiples de hígado, de pulmón, el pronóstico fue peor con la cirugía inicial. Entonces, los estudios prospectivos son diferentes en diseño y nivel de evidencia. En el del Tata Memoria, la quimioterapia se utilizó up front. En el turco, la quimioterapia se utilizó posterior a la cirugía. Lo que querían hacer los turcos era determinar que tanto la cirugía por sí misma era capaz de mejorar la supervivencia global. Pero nos ponen un problema complejo porque en Occidente es poco probable que un paciente con enfermedad metastásica lo llevemos primero a cirugía. Estos estudios no son comparables cabeza a cabeza. El turco, el último que mostramos, surgió un beneficio quirúrgico tardío después de cinco años y los mejores resultados parece que en ambos estudios son en pacientes que tienen márgenes libres, que son jóvenes, metástasis óseas únicas, que tienen KER2 negativo y subtipo luminal, que es un subtipo de mejor pronóstico. ¿Qué tenemos en proceso? Hay algunos estudios de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Austria, Corea y Holanda, que tienen diseños bastante similares. Parece que se hubieran puesto de acuerdo en su consideración para poderlos realizar y gestionar. Y estos estudios se han hecho de una manera muy similar para poder contestar preguntas precisamente sobre cirugía nomaria en carcinoma metastásico. Yo he querido mostrarles básicamente el que creo más relevante, que debe salir dentro de uno o dos años, y es el ICOC E2108, que es un estudio de fase 3 multicéntrico. Es poco probable que esto se pueda hacer distinto de una manera multicéntrica, en los que pacientes con estadio 4 se llevan a cirugía después de haber recibido quimioterapia o terapia sistémica preoperatoria. Estos pacientes se aleatorizan a, primero, recibir terapia local para una situación paliativa en el momento en que progresan o sangran o se ulceran. Eso se puede manejar con radioterapia, con cirugía, con criocirugía. La pregunta me parecía interesante porque la criocirugía en la Asociación Colombiana de Mastrología, los doctores Quintero, Luis Gallón, está con la expectativa de ver si pueden hacer un trabajo. La criocirugía es un tema interesante, un tema difícil, duro, pero un tema interesante. Y esos pacientes se pudieron manejar así. O el segundo grupo fue aleatorizado a los que recibían de entrada una terapia locoregional agresiva con radioterapia si tenía indicación. El objetivo primario es mejorar la supervivencia global después o por la cirugía. Y como objetivo secundario es el tiempo a la aparición de enfermedad no controlada en la pared del tórax. Diferencias en la calidad de vida de las pacientes. Y esta es muy linda. La relación de las células tumorales circulantes con la supervivencia cuando estas células se miden a los seis meses de la aleatorización. Mira que ya vamos a empezar a tratar de entender la enfermedad desde lo genético y genómico y no desde lo anatómico como lo hemos venido haciendo todo el tiempo. Para terminar algunas consideraciones personales, yo quisiera contarles que el sistema VAC, que los cirujanos que estamos en el grupo conocemos bien o relativamente bien, que se utiliza para el cierre de heridas, en vez de hacer colgados musculocutáneos para el cierre de amplios defectos de la pared costal, genera una experiencia desafiante y muy interesante. Yo quiero generar aquí una alerta de fotos perturbadoras por si tienen niños cerca o la comida cerquita a la cena servida. Esta es una paciente que consultó en agosto del 2018 con un compromiso metastásico y esta lesión mamaria, que después de un tratamiento sistémico había hecho un fenómeno necrótico muy interesante. Y esta paciente, con un tumor que requería un manejo higiénico, pues, urgentemente, en agosto del 2018, nos enfrentamos a la necesidad de llevar la cirugía y de generar el cubrimiento con colgajos, hacer un colgajo de músculo recto abdominal, etc. Y la persona con quien discutí este caso, la doctora Molina, me propuso la posibilidad, por su estado tan comprometido, el de la paciente, de hacer una mastectomía, dejando un sacrificio de piel y cubriéndolo con un sistema VAC, que es esta carterita que está pegada a un motor que genera una succión continua. En agosto del 2018, en el postoperatorio inmediato, podemos ver este subtor que en unas espumas genera una presión continua y que ayuda a que toda esta herida tenga una regeneración epitelial mucho más rápida. Vemos en septiembre lo que ocurre. Todo este defecto, nuevamente les ofrezco excusas, todo este defecto central que tiene la señora ya empieza a epitelizarse. Vemos para septiembre cómo este defecto, no se ha acabado el mes de septiembre y el defecto está completamente resuelto. En el mismo mes de septiembre ya se ha epitelizado. En el mes de octubre ya la úlcera se empieza a cerrar y ni siquiera tenemos que injertar. Es bastante impactante cómo esta situación genera unas ventajas sumamente interesantes que nos permitieron hacer una cirugía más rápida con unas inversiones que creo que no superan en el balance del costo-beneficio lo que nos hubiera implicado tener a esta señora en un manejo de soporte con probablemente medicamentos que se requerían en una unidad de cuidado intensivo para una situación desafiante. Por lo tanto, esto es como un yin-yang. A la izquierda tenemos las situaciones que generan un beneficio de la supervivencia global cuando se hace cirugía en pacientes con carcinoma de mama metastásico. Parece que estas pacientes se benefician de la cirugía porque la supervivencia es mejor. Estas pacientes deberían ser jóvenes con metástasis óseas únicas y con un subtipo luminal. En estadios avanzados o en tumores que no han tenido una respuesta completa a terapias neoadjuvantes, sin duda la cirugía mejora la recurrencia local. La mortalidad en estas pacientes no se ha sugerido que sea peor si se operan. Por tanto, creo que al menos no estamos lidiando con situaciones éticas aquí que nos puedan generar dificultades. La terapia sistémica debe hacerse primero, sin duda, excepto en el paciente operable que, por ejemplo, en la situación actual que vivimos por la pandemia del COVID tiene un subtipo luminal de una expresión muy marcada. La paciente tenga muchas comorbilidades y decidamos primero ponerle una terapia endocrina preoperatoria para poder disminuir la carga tumoral, lo cual toma bastante tiempo. Esta indicación me la sugirió hace unos días Mauricio Lima y me parece válida. Y en estos pacientes probablemente se exceptuaría la cirugía de entrada. Contra una evidencia que no es robusta todavía, contra unos costos no solamente económicos sino emocionales que tampoco entendemos aún porque no han sido bien evaluados o unos criterios de selección que no tenemos claros aún en la precisión con la expectativa de muchas pacientes de que ya que en Colombia tenemos gente de otras partes de Latinoamérica, aquí se dice el yaque. Ya que me va a quitar una mama, pues ¿por qué no me quita la otra? Y en ese caso entonces empezamos a aligerar la cirugía y estamos hablando de un estadio localmente avanzado, perdón, metastásico incluso, y nos ponemos a hacer yaques si las cosas se van a complicar y que los médicos en general no hacemos bien lo que no sabemos con precisión. Y por tanto en ese sentido entonces nos enfrentamos a que no podemos explicarlo de forma correcta, a que nos sentimos incómodos haciendo estas cuestiones. Una consideración personal muy importante es que quizá estamos buscando demasiada evidencia homogénea para una enfermedad que es muy heterogénea. Cuando me refiero a una enfermedad muy heterogénea me estoy refiriendo específicamente a las pacientes que tienen carcinoma de mama metastásico. Ese subgrupo del estadio 4 o del estadio 3 que progresa a un pequeño es muy heterogéneo y creo que lo anatómico no es lo que lo define. Estamos buscando probablemente en los niveles anatómicos lo que deberíamos encontrar en la genómica, yo creo que sí. Y finalmente tal vez es que deberíamos pensar distinto de acuerdo a unas nuevas terapias y moléculas que existen desde la oncología clínica, a unas nuevas modalidades de imágenes diagnósticas que tenemos a la vuelta, pues a la velocidad de un lapicero para poderlas indicar y a las preferencias de los pacientes, pero que todavía tenemos en limitación. Yo esencialmente he querido mostrar que este escenario, este mercado, si me permiten el término pues tan crudo, es un mercado creciente. Cada vez hay más pacientes con cáncer de mama metastásico, cada vez hay más pacientes sobreviviendo al cáncer de mama metastásico. ¿Cómo no nos vamos a condoler de este tema? Las consideraciones finales, la cirugía mamaria en estadio 4 se ha reservado con evidencia suficiente para un escenario palativo. Los estudios retrospectivos han demostrado que la cirugía mamaria mejora la supervivencia del cáncer de mama metastásico. La evidencia prospectiva actual es conflictiva, ya vimos por qué. Estamos esperando nuevos ensayos prospectivos hoy en desarrollo y no tenemos pruebas de que la cirugía mamaria empeore significativamente la supervivencia global. Mañana cuando tengamos que discutirlo, y por eso estamos en algún momento de la conferencia, esto no trata de resolver nada. Les ofrezco excusas. Qué emoción hacer la primera conferencia de ama. Qué interesante, qué aprendizaje habernos equivocado en tanto. Pero mañana cuando vayan a su lugar de trabajo, siéntense y conversen. Hoy no queríamos decirles nada distinto de qué bueno conversar. Esta es nuestra propuesta. Si la paciente tiene cáncer de mama metastásico, considere terapia sistémica. Si considero terapia sistémica, después considere operar a la paciente. Ojos cirujanos, plásticos o oncólogos. Evitemos el protagonismo de los cirujanos. Idealmente dejemos a la paciente recero, es decir, sin márgenes. No admitamos adiciones. Decía un profesor de Jorge Madrid una frase de la que me apropié. Enzimas ni siquiera digestivas. Tratemos de explicar bien las incertidumbres. Eso es muy difícil, sobre todo cuando tenemos un paciente que no es epidemiólogo. Y recordar, mientras más simple, es mejor. Al menos en este tema. Posterior a la cirugía, si lo hizo, considere radioterapia. Y finalmente, después de todo lo descrito, en una junta médica formal, discuta con qué imágenes va a seguir al paciente. Porque me he encontrado con una situación muy frecuente. Contra viento y marea pido un PET. Contra viento y marea la paciente le aprueban un PET. Y después de que todos lo tenemos listo, nos dicen, no, se va a morir muy rápido y no le voy a mandar el PET en el seguimiento. No discutamos lo asumiendo que es lo correcto y lo pertinente. Y que no sea la economía nuestra única necesidad para tomar las decisiones en cuanto a las imágenes y al seguimiento. Tenemos junta médica, tenemos Zoom y vamos a crecer en estos temas para poderlo entender. Somos AMA, somos una asociación que considera a la Asociación Colombiana de Mastología el ente fundamental de la mastología en Colombia para los cirujanos de mama. Pero somos una propuesta alterna. Dependemos de ACM en mucho sentido. Pero queremos decir cosas y no hemos podido encontrar los escenarios. Nosotros decidimos lanzarnos solos para hacerlo en compañía de ustedes. Queremos disfrutar de un momento intelectualmente agradable. Compartir estimulando el diálogo interdisciplinario. Generando estímulos. Si alguno de ustedes cumple con uno de estos criterios definidos acá. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene interés académico por la mastología. Tiene expectativa de interacción intelectual sana. Tiene respeto por la diversidad académica. En AMA parecemos Babel. Es increíble. Parecemos el bar de la guerra de las galaxias. Todos somos distintos. Y todos hasta nos hemos llegado a querer. Si tiene necesidad de actualizarse científicamente y quiere la excelencia para el beneficio de sus pacientes. Por favor, no duden en contactarnos. En alguno de estos nos puede contactar. Nos puede buscar y podemos construir cosas juntos. El 7 de mayo tenemos en el Bloody Boxing Ring. Doctor Mauricio Lema contra Andrés Chépez. El referee, el doctor Néstor Chinás. Válido o no. Si hacemos terapia dirigida por genómica. Antes de cirugía de mama. En la era del COVID-19. ¿Quién dijo que no se podía? Pues imagínense. Nadie dijo que podía llegar un virus que nos tenía hablando con una pantalla. El 21 de mayo al doctor Borrero le hemos invitado a esta. Yo tamizo. Tú tamizas, él no tamiza. Nosotros, ¿qué hacemos? En esto nos entretenemos. Esto es lo que queremos hacer. Esto es a lo que los queremos invitar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a ver si aprendo cómo es que se hace. No, no, eso no. A ponerle ese micrófono y que el doctor Lema, que es el verdadero moderador, ya no fue. Esto ha sido desafiante, dar una charla y aceptar gente. ¿Cómo es que es aquí? No, pero. No, no, no. No, no, no. ¿Me escuchan? Se escucha aquí... Se escucha a todo el mundo. ¿Listo, Mauro? ¿Tienes micrófono? Bueno, no, así me gusta. Pues cuando realmente se hizo un silenciamiento, pues, global, pues, y todo, y solamente se vea una voz, y qué mejor que la voz sea la mía, ¿cierto? Entonces... Cierto, como si hablara Thanos, ¿no? Cierto, sí. O sea, pues, esta es una situación que realmente no me ocurre con frecuencia. La mayoría de las veces la voz, la única voz que no se escucha es la mía. Pero, esencialmente, pues, durante la charla, que estuvo, pues, excelente, tuvimos la oportunidad, pues, de... Yo, pues, iba haciendo como algunas preguntas que las puse en el chat. Y creo que, como somos tantos, realmente, pues, tenemos, corremos el peligro de que si cada quien quiere hablar, pues, no va a ser fácil, pero podemos darle voz a las preguntas del chat. Yo tengo varias, pero creo que son... Yo creo que es supremamente importante que arranquemos con las no mías, ¿cierto? Cierto. Claudia, pues, hizo, pues, un comentario, pues, que tiene que ver con el tema del totalitarismo y tiene toda la razón, ¿cierto? Bueno, esencialmente no hay como ninguna pregunta. Todo ha sido como felicitaciones y cosas de esas. Yo espero que haya alguna. Pero entonces voy a hacer yo la mía, ¿cierto? En una de las diapositivas iniciales, hablabas que había un odds ratio, un OR de 2.32, ¿cierto? La pregunta que uno se hace es un 2.32 de beneficio, pues, con un OR de 2.32, realmente es algo más que puro ruido. ¿Vos qué pensás? No, no, no. Pienso que 2.32, el doctor Felipe, perdón que te interrumpí, el doctor Felipe Muñoz tiene la mano levantada y de pronto Lina y Luis Gallón, que son cancheros en esto, me ayudan a mirar quién tiene las manitos levantadas. 2.32 es muy significativo, significa que el beneficio de hacer cirugía es el doble. Y en ese sentido, un 2.32 es bastante, bastante útil para tomar decisión de hacer cirugía en carcinoma de mamón metastasis. Ok. Pon el micrófono en alguien que tenga la mano levantada. Voy a hacer una estrategia y es que la persona, creo que se puede, que la persona que tiene la mano levantada pueda hablar. Si desactivas tu micrófono, el doctor Felipe Muñoz, ya puede hablar el doctor Muñoz, por favor. Felipe, ahora sí. Hola, hola, Felipe. ¿Dónde? ¿Me escucha? Te oí, te oímos, te oí. ¿Aló? Hola, hola. ¿Quién me escucha? Sí, hola. Ah, bueno, es más o menos así, algo corto. Hay pacientes que han llegado al consultorio con cáncer de mamá, digamos, que está... No se escucha. Se va, Felipe. Mientras tanto... ¿Cuál es la recomendación de reconstrucción? ¿En este espacio? ¿Lo escucha aquí? Ahí sí. ¿Mejor? Sí, mejor. Ya han llegado al consultorio pacientes con cáncer metastásico que desean reconstrucción mamaria. Algunas diferidas, incluso estas pacientes que había mencionado usted, Doc, que se les puede hacer la cirugía. ¿Qué tal recomendable hacerles reconstrucción de estas pacientes? Yo definitivamente, no. Eso es lo primero. Y segundo, ahorita le menciono algo cuando le contesté, Doc, lo de el vaca. Una consideración. Sí, yo quisiera... La segunda diapositiva que dice, no sé, es honestísima. No lo sé. Te confieso que no lo sé. Pienso que hay que analizarlo, discutirlo, llevarlo a una junta médica. Trataría de que el tema de la reconstrucción mamaria, considerada reconstrucción mamaria, como un tema que implica lo estético, casi que se nos ha dado decir estético, no sería adecuado. Yo creo que la reconstrucción es más en un escenario de poder resolver el tema de un hueco que dejamos, pero no esa reconstrucción en la que la paciente tiene la expectativa de aprovechar la cirugía. Lo que pasa es que tendríamos que mirar los matices. La paciente que, por ejemplo, tiene un compromiso metastásico por ganglios de la axila contralateral, con una muy buena respuesta a la quimioterapia posoperatoria, y que eventualmente se va a llevar una reconstrucción, por ejemplo, con un colgajo que permita la irradiación, porque habría que irradiar la axila del otro lado. Sí, habría que entenderlo, pero no tengo una respuesta concreta, pero no lo estimulo de forma sistemática. Tu segunda pregunta. Ahora, otro con respecto al BAC, digamos que interesante, pero digamos, una de las consideraciones para hacer BAC es que usted tenga, en el hecho no haya, digamos, bordes positivos, porque digamos que en teoría no se recomendaría por la estimulación angiogénica y todo esto en el sitio tumoral. Ya si usted considera una resección completa, el BAC va súper bien, principalmente está indicado para aquellas heridas grandes, cicatrización muy rápida, incluso para ser injerto o por cierre de segunda intervención. Totalmente de acuerdo, y si de pronto está por aquí Luz Ángela, que excusa, Luz Ángela si está aquí, no la veo, no la alcanzo a ver, pero Luz me había comentado que también tenía algunas consideraciones de precaución sobre el BAC, esa que tú tienes, es completamente cierta, y la idea es ir entendiendo este escenario del BAC cuando sí y cuando no. Doctora Claudia Ramírez, hola. Hola, muchas gracias. Hola, profe, ¿cómo están todos? Bueno, mil gracias por el encuentro. Yo estoy maravillada porque amo la tecnología, me encanta no tenerme que desplazar, no estar en tacos, tener cananza de tiempo, o sea, esto es lo máximo, me encanta. Bueno, les cuento. Andrea, yo tengo dos preguntas. Una pregunta es que en realidad no me quedó claro cuál es como ese escenario puntual en el que una paciente que se presenta en estadio metastásico tenga más beneficio de realizarle una cirugía primaria que realizarle el tratamiento sistémico, porque ahí entro como en contradicción, si estamos frente a una enfermedad sistémica, más que nunca deberíamos aplicar tratamiento sistémico, entonces no me quedó claro cuál es la excepción. Yo creería que la paciente que tiene un compromiso local que le genera una situación de orden paliativo debería manejarse con una terapia local de forma inicial. Entonces, esas son las que se pueden manejar con radioterapia, las que se pueden manejar con crío o con cirugía. Pero si no tenemos una paciente que tenga una incidencia paliativa, debería manejarse con terapia sistémica y manejarse con cirugía después de esa terapia sistémica y de acuerdo a estas consideraciones que hemos esbozado y que cada grupo define de forma independiente. Sí. Perfecto. Bueno, y lo segundo es que quiero contarles que este año me he vinculado al Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia y estoy estudiando evaluación económica de la salud. Estoy aprendiendo a hacer evaluaciones económicas de las tecnologías de salud con una metodología, pues con la metodología del Instituto de Evaluación de las Tecnologías de Salud del IEMS de Colombia. El profe y yo, Borrero y yo, siempre hemos tenido como un encuentro entre dos espectros, porque yo soy de las que piensa que uno se debe aterrizar en medio como de sus recursos económicos para poder ofrecer lo que se tenga y no, no, porque es una realidad, pues como la escasez de los recursos, es una realidad, pues como que no, los recursos son limitados, hay una cantidad de cosas. Entonces, resulta que dentro como de los elementos que he aprendido es que definitivamente no son incompatibles. Hay unos resultados que se llaman la costo efectividad, la costo utilidad, el costo beneficio, que dependiendo de qué es lo que yo quiero, es lo que yo voy a medir y para saber si eso en términos económicos sí me representa beneficio. Entonces, yo creo que tenemos que aterrizarnos, que sí, muy rico, que tuviéramos posibilidades de mandar todo lo que quisiéramos, pero que más que nunca y con las dificultades económicas que vamos a quedar en el sistema de salud, bueno, ahora se ha inyectado muchísimo dinero, pero con las dificultades que vamos a quedar probablemente por lo que ocurra con el COVID va a ser mucho más necesario. Escucho impresionada la posibilidad de tomar decisiones basadas en la genómica, en pacientes metastásicos, para allá abajo. Esa es como la historia de la evolución en los temas médicos, la genética y la genómica son fundamentales, pero yo creo que es un llamado a quien nos tenemos que poner al día en lo básico. Si no hacemos, bueno, yo tengo el concepto sesgado, pero tenemos que tener, igualarnos a las EPS en donde las cosas están resueltas para poder como de alguna manera ir caminando todos en un sentido, porque de lo contrario, mientras haya como esos desfases tan impresionantes entre un sistema y el otro, va a ser muy difícil porque finalmente todo se va a financiar, es por los recursos públicos, porque todas las tecnologías fueran financiadas por uno mismo, no habría necesidad de algo que se llama la priorización, pero sí, cuando son pagados con los recursos públicos, entonces básicamente yo creo que tenemos que pensar, listo, nosotros por ser del área oncológica, hay que pensar en lo último, pero también hay que cimentar como la atención de nuestras pacientes para poder estar pensando en todo esto tan tecnológico, como ser un poquito más coherentes con el sistema de salud. Entonces, mi gracias ya, ese era el comentario. Yo creo que es muy importante, claro, que estás en este tema y precisamente creo que hay dos, no divisiones, pero sí digamos dos ramas, unas la de los clínicos, otra la de los que manejan la economía de la salud. Yo creo que lo interesante es dialogar, sí, porque ahora que estás estudiando esta metodología, yo creo que es más necesario decirlo, no podemos dejar de hacer cosas por costosas, pero tampoco por asumirlas más costosas. Vamos a seguirle con la palabra que tenemos varios acá, el doctor Daniel de León, es el cafetero doctor de León, hola, ¿cómo está? Daniel, tienes que activar tu micrófono, hola. Mientras Daniel lo va activando, Sebastián Díaz. Hola, Sebastián. No puedo desactivar a Sebas acá, pero Sebas desactiva, o sea, activa tu micrófono, por favor. Listo, Fer, muchas gracias. Es que no me lo permitía directamente, sino que tenía que ser la micrófono. Ok. ¿Qué más? Bueno, no, muy bien. Felicitarte nuevamente, es la segunda vez que oigo la charla y ya sabes que mi concepto de esta charla es que es la mejor charla de metastásica que he oído en cualquier congreso y de verdad que todos los temas muy bien tratados y muy bien enfocados y mi pregunta puntual es como práctica. O sea, Fer, a día de hoy, digamos, en tu práctica clínica diaria, ¿estás usando algún criterio en especial para seleccionar qué pacientes metastásicas vas a operar o más o menos estás como teniendo en cuenta que pues no lo haces como a la medida de unas guías, sino más bien como enfocado en lo que ves en el contexto de la paciente como tal? O si tienes algunos criterios específicos para seleccionar a esas pacientes, pues sería bueno si los puedes compartir. Yo básicamente quisiera que los cirujanos que están, que tengan como una consideración por opinar, por favor, solo abran su micrófono y creo que no todos abiertos al tiempo, es más fácil de manejar. Yo, aquí está Enrique Vargas Lló, mira, México, que también nos cuente ahora qué piensa él. Bueno, yo básicamente tengo como herramienta, mi herramienta más poderosa se llama la junta médica, ¿cierto? Yo voy a la junta, pregunto, hablo por lo que me parece importante o interesante y dialogamos básicamente. Creo que me gusta mucho para la parte quirúrgica la paciente que tiene metástasis, o sea, dentro de las metástasis, mejor si no tiene injertos positivos, las que comentamos. Pero realmente te confesaría que mi herramienta más útil es la junta médica, porque son decisiones que no me siento cómodo tomándolas solo. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué opinión tienen? Yo creo que es lo que hemos estado haciendo pues hasta el momento y esas pacientes las discutimos siempre nosotros en la junta, pues que compartimos Fernando y yo en las Américas. O sea, sí, es eso, o sea, lo que ya sabemos es que las pacientes metastásicas, o sea, las únicas les va mucho mejor que las que no, pacientes sobre todo luminales, pues los criterios que acabas de mencionar, pero pues es eso, es como comentar las pacientes porque no solo limitarnos a ese tipo de pacientes con esas características, sino que hay muchos escenarios en los cuales nos podemos apoyar de una junta y también tener en cuenta que muchas veces son metastásicas, pero también lo que estamos tratando de resolver es un escenario más paliativo en la paciente que no tenga una úlcera, que es una cosa ya netamente, digamos, higiénica, pero también hay que tener en cuenta ese escenario pues de cirugía, que no nos cerramos pues en banda solo con unos criterios como los que mencionan los estudios. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Qué piensas? Enrique Vargas Lló, Instituto de Cancerología de Ciudad de México. ¿Cómo les vaya con este tema? Un segundo, Enrique, que por algún motivo... Bueno, la próxima vamos a hacer un curso que se llama curso de administradores de... Creo que ahí debe estar, ya. Perdón. Hola. Perdón, no podía quitar el micrófono. Antes que nada... Antes que nada, Fernando, la verdad es que una plática extraordinaria. Te felicito. Me parece que abordaste el tema de una manera muy elegante, muy puntual. La verdad es que no me extraña y los felicito por este tipo de reuniones y me va a tomar unos segundos para mandarles un fuerte abrazo y todo un cariño de México y ojalá esto lo pueda estrechar mucho más, aunque tengamos más frecuentemente estas reuniones. Dos elementos muy importantes que me gustaría compartir con ustedes. Nosotros también, la verdad es que la Junta Médica, el manejo multidisciplinario, la unidad funcional, como le queramos poner el nombre, la verdad es que es el mejor escenario donde debemos discutir esto. Nosotros tenemos de estar operando el primario en enfermedad metastásica, la verdad es que varios años en el instituto. Y tendré que decir que hemos pasado por superseleccionar a las pacientes, todas las pacientes que tuvieran respuesta y que no progresen, independientemente si hay algo que paliar, que no hay que paliar. Diría yo, conforme se fue construyendo mucha de la evidencia que presentó Fernando, nosotros fuimos avanzando y retrocediendo y avanzando y retrocediendo. Y hoy me atrevería a decir que creo que el elemento más importante que nunca se debe perder Junta Médica o Individual es el juicio clínico. La verdad es que puedes tener, hemos visto pacientes en enfermedad metastásica en donde cuando la encuentras de nuevo, dices, esta paciente seguramente le va a ir muy mal porque es un triple negativo. Y conocemos triple negativos metastásicos que se comportan muy longevamente, o sea, muchos, muchos años. Y dices, oye, ¿cuándo debió de quitarle el primario a esa paciente que está ahí, que está presente? O sea, se palpa, se ve, quizás no está progresando. Vamos a llamarle, en el primario está estable. Y no tenemos la respuesta. O sea, la estoy operando de más, la estaré operando de menos. Tenemos, a donde quiero ir es, sin duda hay más preguntas, y ahora en el escenario cada vez estamos haciendo más cosas, ¿cuándo vamos a empezar a no hacer? Creo que quirúrgicamente es una de las cosas que a veces, si lo hicimos en la axila en etapas tempranas, si ahora lo estamos haciendo en localmente avanzado, menos grandes. O sea, creo que ahora también tenemos que empezar a frenar algunas acciones en donde a lo mejor tenemos que dejar que le demos más tratamiento o suspender tratamientos sistémicos. Creo que vienen más preguntas y como los estudios que bien mencionaste que vienen, nos responderán algunas. Creo que personalmente y filosóficamente creo que ahora el escenario COVID, el escenario nos va a regresar a ser cada vez más analíticos de a cuáles operamos, a cuáles no operamos independientemente del estadio, a cuáles iniciamos con tratamiento sistémico, a cuáles esperamos la cirugía, a cuáles retrasamos algo. Y creo que ahora esta pandemia nos está permitiendo estar más unidos en nuestras decisiones y más conscientes de que los recursos son limitados y que las decisiones impactan en la supervivencia de nuestras pacientes en lo inmediato, en lo inmediato, pero sobre todo a lo futuro. Entonces creo que hoy tenemos que reflexionar, y uno de los temas como que acabas de tomar ahorita, creo que hoy son más relevantes que nunca y te lo agradezco mucho. No sé si con eso te cuento cómo es nuestra postura. Muchas gracias por tu comentario, felicitaciones. Yo les quiero contar a todos aquí, los que estamos reunidos, que Enrique es un líder de opinión en México, trabaja investigación clínica muy fuerte y yo quisiera que pudiéramos hacer cosas, ¿oíste? Y sabes que esta es tu casa, ahora que se pase la epidemia, y ahí te esperamos para hacer cosas. El doctor Lema, el doctor Lema, que es el dueño, tiene la mano levantada. Yo tengo la mano levantada, no, yo pues creo que, pues tengo dos comentarios. El primero es que hay varias preguntas, incluso de la sala virtual 147, que logré establecer que era Luis Javier. Tiene unas cosas en el chat, entonces sería bueno que pronto le pegaras una miradita a esas preguntas. Y yo tengo, yo voy a transmitir lo que yo siempre he pensado, o por lo menos lo que he pensado últimamente, yo no sé qué he pensado en el pasado, lo que pienso ahora, y es que la historia natural de los pacientes con cáncer de mama metastásica ha cambiado enormemente. Esos dos años que se veían en esos estudios en la India, pues realmente son, pues parece que todas fueran triple negativas, pues y con enfermedad visceral. Porque realmente lo que nosotros vemos en nuestras pacientes con enfermedad metastásica, es muy distinto a dos años, es muy parecido a cuatro años, muy parecido a cinco años, y tenemos toneladas de pacientes que viven mucho más de cinco años. Entonces, realmente, pues la cirugía no parece ser como una cosa particularmente mórbida para la mayoría de los pacientes, y sí les puede quitar un problemita locoregional importante que les puede causar sufrimiento. Sí, entonces, digamos que el escenario inicial es si uno necesita hacerle algo a la paciente porque... Mauro, permíteme un segundo, que tengo una dificultad con tu micrófono. Permíteme, por favor. ¿Puedes desactivarlo, por favor? ¿Puedes, perdón, activarlo? No, no me permite. No tengo a Mauricio a la mano, por Dios. Un segundo, Mauro. Voy a abrir todos los micrófonos. Un momento, perdón. Listo. Ahí está. Ah, que te encuentre y hago el ejercicio de nuevo. Bueno. Eso es, Mauro, perdón. ¿Puedo hablar o no? Sí. Entonces, si la paciente necesita manejo inmediato, pues como higiénico y ese tipo de cosas, pues yo creo que la cirugía no la duda nadie, ¿cierto? Pero el paciente, la paciente que tiene una buena respuesta antitumoral, no importa la biología que tenga. Creo yo que considerar, por lo menos, hacer la cirugía es un aspecto que puede ayudarle a su calidad de vida, así en ese momento no esté teniendo ninguna catástrofe, pues locoregional, llamémoslo así. Eso es como lo que yo pienso. Morro, tú puedes activar tu micrófono, porfa, desde tu pantalla. No, no me está, no me está, no me está, no me está, no me lo activa. Dice. Ya te vi como sala virtual 62. Ay, esto. Yo, yo recuperé el anfitrionismo, ¿cierto? Ahora sí. Entonces. Mira, Mauro. Sí. Ajá, sí. A ver, no, no sé si, 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 si. Me da pena pues repetir, a lo mejor todo el mundo lo escuchó. Mejor, mejor. Me voy a repetir. O sea, sí, hay dos escenarios que puede tener una paciente para cirugía de mama. Una es que tenga una complicación locoregional inmediata, inminente, que requiera de resolución. Y yo pienso que si se puede resolver con cirugía, es la manera más expedita y más fácil de hacerlo para quitar el sufrimiento de las personas en un momento determinado. Pero existe otro escenario que es ese paciente que tiene la enfermedad metastásica, pero que tiene además tumor, y tuvo una muy buena respuesta a la terapia cualquiera que uno haya elegido. Antiger 2, pues con el Cleopatra tenemos supervivencias supremamente buenas. Antifesormonales, ahora con los inhibidores de CDK4, 6, estamos teniendo supervivencias supremamente buenas. Aún con los triple negativos, pues ya tenemos un subgrupo de pacientes que están viviendo más de dos años en promedio, ¿cierto? Cuando se utiliza inmunoterapia. Entonces, la pregunta que uno se hace es si esos pacientes que están teniendo una respuesta de pronto encontrar en el momento en el que sea más, que estén en mejores condiciones, pensar en darle una cirugía que de pronto les evite sufrimientos en el futuro. Creo yo que elegir ese momento puede ser uno de los aspectos. Y si uno le pregunta a las pacientes, obviamente en los sistemas de salud socializados, a las pacientes no se les pregunta, sino que simplemente se les ejecuta. Pero digamos que todavía no hemos llegado allá, ¿cierto? Uno le pregunta, dice, ¿usted qué prefiere? Tener esa cosa como de 4 centímetros que tiene su ulcerita ahí, ¿cierto? Y que usted todos los días la tiene que recordar, ¿cierto? O le gustaría no tener que lidiar con eso. La mayoría, por lo menos de las mías, les gusta que les hagan la cirugía. ¿Te silenciaste? Sí, yo me silencié. Yo me silencié para que procediéramos con tu respuesta. No, no tengo una respuesta. Pienso que es bastante válido operar a las pacientes cuando tienen un compromiso local que las pone en riesgo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿te parece que es un escenario frecuente? Porque a veces no sé si volvemos, digamos, como muy urgente a la necesidad de un tema paliativo cuando no lo vemos con tanta frecuencia. Tal vez es que no me siento capaz de dar una opinión contundente al respecto porque no suelo ver pacientes que llegan con una urgencia de un tratamiento local por un escenario metastásico con mucha frecuencia. Generalmente son manejables. Pero bueno, lo que te pasa a ti también. Sí, yo veo muchas pacientes que no tienen enfermedad dramática. Pero, por ejemplo, tengo una señora de 34 años con un HER2 positivo con una metástasis al esternón, con una enfermedad medio inflamatoria bilateral. ¿Cierto? Que le dimos un trastuzumab, pertuzumab, dosetaxel, le dimos un Cleopatra. Tuvo una respuesta supremamente buena por PET, ¿cierto? Pues yo confieso que yo uso PET. Y en la piel, ¿cierto? Tiene trombos tumorales todavía visibles, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, uno podría decir, bueno, tuvo algo de respuesta, déjela tranquila, no la, no, pues sígale con el pertuzumab más el trastuzumab. Sí, pero pues ella tuvo un componente medio, pues parecido a inflamatorio. Tuvo respuesta en la enfermedad profunda, ¿cierto? Pero uno, ¿qué hace ante ese escenario? En el momento en el que deje de responder, el punto de sufrimiento de esa paciente muy posiblemente va a ser loco regional con una gran cantidad de sufrimiento. O sea, no es una cosa tan rara como para pensar que no ocurre. No sé, pues, quien me podía ayudar, que era Mauricio Borrero, ya se enajenó. Pero digamos que ese es, por ejemplo, es un escenario que yo veo con alguna frecuencia. Yo veo pacientes que tienen enfermedad muy avanzada, no solamente pacientes con enfermedad temprana. ¿Qué más quisiera dar su opinión? Todos tienen ya la posibilidad de abrir el micrófono. Lina, ábrelo tú. Creo que lo puedes activar. ¿Puedes? ¿No puedes? No, les ofrezco excusas, pero hablar y arreglar esto me ha resultado súper complejo. Aquí estoy intentándolo. Intentándolo. Yo voy a tratar de poner a Lina de... Ya, ya debe estar. No. No me declaro... No he podido con esta opción. Y lo anticipamos, fíjate, qué pesado. Ya lo tenemos en cuenta. También está todavía por aquí Iván Vega, que me encantaría que nos dijera algo del PET. Lina. Sí, yo lo activé. Sí, es algo muy relacionado con lo que dice el doctor Lema y el doctor Enrique Vargasio. Y es que yo creo que la evidencia, si bien no es tan contundente para los tumores luminales y la enfermedad oligomentastásica ósea, que son las enfermedades de mejor pronóstico, pues yo no le quito la posibilidad a una paciente de GER2 positivo, donde no hay evidencia de que no les sirva, porque en el estudio realmente no fueron tratadas y donde sabemos que la terapia sistémica, la terapia target en ellas, tiene tan buena supervivencia, no les quito el beneficio, no ni siquiera como algo paliativo, no como una urgencia por higiene. No. Si tiene una enfermedad controlada y tiene GER2 positivo y ha tenido una buena evolución y buena respuesta, también lo considero. Bueno, yo diría, permítame, yo no digo que no se opere, solo que habría que entender que la supervivencia de esas pacientes suele ser menor. Por eso es importante reiterar, que no se trata es de no llevarlas a cirugía o llevarlas a cirugía, sino entender el beneficio global que va a tener cada paciente. Sí se puede operar en la comprensión o en el entendimiento de que la supervivencia de ese subgrupo no va a ser tan bueno, pero de poderse operar, sí, es viable. Daniel de León tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Desde Armenia un saludo muy especial a todos. A Mauro ya se fue, no lo alcancé a saludar, pero bueno. Yo estoy de acuerdo también con algunos de los comentarios que han hecho. Hay una parte importante aquí, es la calidad de vida. Como comentaban ahorita, la sobrevida global se ha modificado, pero realmente no es tanto y en estas pacientes con metástasis, la calidad de vida es muy importante y la cirugía en ese sentido entraría a jugar un papel importante. Dentro de los estudios que vimos, pues no sería tanto calidad de vida, pero sí sobrevida global. Y la sobrevida global, pienso yo que, lo comentaba Fernando, se modifica un poco, pero realmente no tanto como para que la calidad de vida no sea mucho mejor en estas pacientes. Para las pacientes es muy complicado ver si un tumor le desapareció y que le volvió a aparecer. Y uno explicarle que es que si yo lo opero y de pronto no le voy a alterar su sobrevida, no va a entender mucho, siendo consecuencia un poquito con lo que decía el doctor Lema. Un comentario que quería hacer, yo soy un hincha de la biopsia líquida. Desde que la conocí me parece que va a ser una herramienta que nos va a solucionar en parte esa heterogeneidad del cáncer de mama. Porque cuando nosotros tenemos un tumor inicial, piensa metastásico o no metastásico, le hacemos su cédula, le corremos su superficie genómico y durante el tratamiento le vamos haciendo el Dynamic Mutation Tracking, que nos permite ver realmente si está respondiendo, si no está respondiendo, si le cambiamos esa terapia que estamos haciendo y eso nos va a permitir mejorar periodo libre de enfermedad. Desafortunadamente hasta ahora no ha mostrado que mejore la sobrevida global del paciente. Pero volvemos a lo mismo, calidad de vida, periodo libre de enfermedad. Yo pienso y lo mencionó Fernando que por ahí va la cosa. No vamos a manejar las pacientes desde el punto de vista anatómico, sino genómico. Definitivamente tiene mucho parecido, ciertos tumores independientes de donde vengan, el ER2 positivo, los luminales, en diferentes sitios del cuerpo, que se van a manejar más o menos de la misma manera. Entonces, yo soy un hincha definitivamente de la biopsia líquida y creo que para allá vamos. El costo es lo que ahorita se limita, pero lo que quieren los que están estudiando biopsia líquida es que cueste alrededor de cada muestra alrededor de 100 euros, 90, 100 euros. A eso es lo que quieren llegar, porque si no estaríamos con una, en este momento vale 2.000 euros, es muy costoso. Pero lo que quieren llegar es que sea más o menos 100 euros, lo que sí nos permitiría de pronto llegar a este escenario. Muchas gracias y seguiré participando con ustedes. Me encanta verlos a todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hay unas preguntas de Luis Javier, ¿cierto? Donde ya no lo perdimos, ¿cierto? Y Maurín Castillas tenía... ¿Qué hubo? Ah, sí. Ok, no, sigue, sigue, perdón. Estoy tratando de permitir a Maurín Castilla hacer, pues, hablar, pero no, ya, sí, creo que sí. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Sí. Muy gusto. Mi nombre es Maurín Castilla, soy ginecóloga, de la ciudad de Cartagena, compañera de pederado del FED. FED, presentaciones por presentación, excelente. Bueno, yo veo estos casos desde otra perspectiva. Ustedes, pues, obviamente, son las personas a las que remitimos nuestros casos cuando las detectamos y, pues, regresan luego a nosotros. Tengo un enfoque desde el punto de vista de la sexualidad también. Soy sexóloga clínica y deseo, pues, levantar la mano en el sentido de las mujeres cuando desean ellas recuperar un poco de su autoimagen, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con el doctor León en el sentido de que más que calidad de vida es su autoestima, su autoimagen, su percepción de ellas mismas. Es decir, pasar ya por un evento oncológico ya es traumático, más verse deformadas. Y, bueno, insto a que de pronto dentro de su asociación de mastología de Antioquia que contemplen también el aspecto sexológico, cómo es la sexualidad de la mujer luego de una cirugía de este tipo y cómo se contemplaría de pronto hacer una intervención en este sentido para que todos tengamos esa parte humana, ¿verdad? Muchas gracias. Super bien. Muchas gracias, Maure. Maurelema, yo te quiero pedir un favor. Hay una pregunta que tengo acá del doctor Álvaro Enrique Osorio. Él dice, ¿qué evidencia hay del manejo quirúrgico radical de pacientes con enfermedad luminar metastásica expuestas a las ya no tan nuevas líneas de tratamiento con inhibidores de quinaza dependientes de ciclina? ¿Creen que cambiaría el impacto de la cirugía? Ahí estás tú. Sé que está Néstor, quinaza también. ¿Qué opinión tienes de esa pregunta? Pues yo no conozco evidencias, ¿cierto? Y de hecho, la evidencia de cirugía en enfermedad metastásica casi siempre viene de lugares que no tienen mucho acceso a este tipo de tecnologías de primera mano. Lo que uno sí ve muy frecuentemente es que en los Estados Unidos a las pacientes se las operan, ¿cierto? O sea, la cirugía hace parte del tipo de cosas que se les hace a las pacientes aún con enfermedad metastásica, a menos que haya pues una enfermedad con crisis visceral y cosas de esas. Sebastián tenía una pregunta, Sebastián Díaz. Estoy tratando de activarlo. Sí, hola. ¿Me oyen? Sí. Sí. Bueno, Fer, una cosa que no hemos tocado, que es un punto importante ya que estamos hablando de cirugía y alguna vez lo hemos comentado también, es el enfoque del manejo axilar en estas pacientes metastásicas, ¿no? Que por escuela, digamos, puede variar mucho. Entonces, ¿qué diría como tu postura con respecto al manejo axilar? Básicamente, los estudios han demostrado que se maneja como una axila de una paciente sin metastasis, ¿cierto? Es decir, si tiene la axila negativa, hace el cambio sentinela. Si la axila es positiva, hace el vaciamiento axilar y de acuerdo a lo que implique la axila en la toma de la decisión. ¿Tú cómo lo orientas? ¿Tú qué haces? Voy a sacar unas casitas también. Sebas. Sebas, cerro el micrófono. Sí, Fer, es que lo cierro y el problema es que una vez lo cierre para tu intervención se me bloquea y me tienen que volver a activar. No, yo he variado mucho, digamos, en el tiempo porque yo creo que también hemos cambiado. Inicialmente, pues, hacíamos un manejo netamente, pues, esto por escuela, más que por libros, por lo que nos digan, pues, las recomendaciones de verdad de la guía. Yo inicialmente hacía simplemente un manejo de la mama sin tener en cuenta la axila. Alguna vez creo que me comentaste un caso y me hiciste cambiar, hacer un manejo axilar, pero realmente no. A estas pacientes lo que yo he visto más evidencia es hacerme directamente disección axilar más que técnica de caño de sentinela en pasión metastásica, entonces generalmente las enfoco de esa manera. Pues yo realmente un sentinela, una metastásica, a día de hoy no se lo he realizado, pero pues puede que las cosas terminen en eso. No sé si hay alguien que tenga alguna otra postura con respecto al manejo de la axila en estas pacientes. Pues yo no soy alguien con respecto a este tema porque, pues, la cirugía pertenece al mundo de los cirujanos, pero pues suena como que es bastante secundario como objetivo. No sé. Doctor Quintero, doctor Quintero, hola. Mauro, ¿puedes activar el iPhone de Lías, por favor? Así se llama el iPhone de Lías, Quintero. Bueno, lo voy a buscar. Daniel está diciendo que también realiza vaciamiento axilar porque realmente técnica de cáncer se entiende a estos pacientes. No lo hemos considerado, pero pues si alguien tiene una postura con respecto, sobre todo puntualmente a eso, a realizar biopsia de ganglio sentinela en estas pacientes, en estas tácticas, sería interesante oír. El iPhone de Lías está abierto. Ya está abierto el de Lías. Sí, señor. Hola, Lías. Bueno, yo tengo varios puntos para comentar. El primero es el reciente, de acuerdo al ganglio sentinela. Si yo clínicamente tengo una axila clínicamente negativa y tengo una enfermedad metastásica, yo pienso que el hecho de hacer un vaciamiento en la axila o hacer ganglio sentinela no tiene ningún objeto porque la cirugía en ese momento sería básicamente higiénica paliativa y no tiene ningún sentido en la parte, digamos, curativa. Entonces, en ese sentido, yo pienso que si la axila es sospechosa de metástasis o si le hacen una biopsia por aspiración y es positiva, eventualmente sí estaría indicado hacer un vaciamiento axilar. Pero si la axila es clínicamente negativa, no creo que le vaya a aumentar desde el punto de vista locoregional, ningún beneficio ni desde el punto de vista de supervivencia. La otra parte que yo considero es cuando uno enfoca a una paciente con una enfermedad estado 4 y el tumor en la glándula mamaria es muy voluminoso y si el perfil génico, genómico y biológico es favorable para empezar un tratamiento sistémico, yo personalmente estoy de acuerdo en empezar inicialmente un tratamiento sistémico y hacerle un monitoreo muy juicioso a la paciente. Si veo que la enfermedad localmente en la mama, porque estamos hablando de cirugía de mama, no de la enfermedad metastásica ni otra cosa, sino de la cirugía de mama, yo personalmente prefiero ver cómo va evolucionando con el tratamiento y si el tratamiento da resultados con el tiempo y ya llegamos a las dosis máximas de terapia sistémica, entonces ya cuando se termine, yo soy partidario de hacer la cirugía. Cuando ya lógicamente, pues incluyendo los pacientes, las pacientes que tienen carcinomas sangrantes y de todas esas cosas, pero si el perfil biológico del tumor es favorable, yo prefiero inicialmente empezar con terapia sistémica. Muy, muy, muy bien. De acuerdo con esto y creo que eso lo hablábamos también hace un momentito, yo creería, alguien hizo un comentario pues en tanto de todo esto, no me pegué como de esa colita, pero creería que siempre que se pueda hacer terapia sistémica primero sería lo ideal, creo que sería lo ideal. Estoy de acuerdo con esa posición. Gracias, Elías. Luis Javier, Te felicito. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Felicito al grupo de Dama, en cabeza de Fernando, en cabeza de Mauricio, creo que empezamos con pie derecho, lo felicito. Con respecto al comentario de carcinoma metastásico, creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno es que el carcinoma metastásico tenga una representación mamaria gigante, que ese es el que tiene el abordaje de lo que llamamos mastectomía higiénica. Otra cosa son los pacientes con carcinoma de mama de estadio 4, que la lesión en la mama es una lesión pequeña, una ulcera pequeña, y esa es la que les quiero hacer pura pregunta. Esas pacientes que tienen lesiones pequeñas, no ulceradas en la mama, ¿se justifica o no va a hacer cirugía con un cárcel de estadio 4? Y la segunda, pacientes con carcinomas ulcerados como el que presentaste en la... Yo creo que... La segunda pregunta, y ya voy a decir lo que voy a hacer. Las pacientes con cáncer de mama gigante, ulcerado, que ameritan un manejo paliativo para la calidad de vida, ¿se requiere tener bordes negativos para hacer una mastectomía higiénica? ¿Sí o no? Y muchas gracias. No, yo creo que son excelentes preguntas. Yo diría que en la primera sí, sí, y en la segunda también. Sí, o sea, la evidencia ha demostrado que si queda resero, le va mejor. Lo que es como el comentario de Lina ahora, la mente con G2 positivo, con metástasis pulmonares, que hayan tenido buena respuesta a la quimioterapia preoperatoria, yo la operaría. Sí, o sea, solo que tengo claro que no va a tener una supervivencia tan buena como la que tiene compromiso oso y es luminal y G2 negativo. Entonces, en la primera que planteas, por ejemplo, si esa es la misma paciente que tiene Sebastián Díaz, que tiene una axila negativa, le haría sentinela. Creo que va en el mismo comentario del doctor Quintero, Elías Quintero. Y en la segunda, cuando tenemos esos tumores, pues, monstruosos, que necesitan un compromiso paliativo, si se puede operar y se puede dar con margen de negativo, sería ideal. Que ahí viene el comentario de Felipe Muñoz, tan importante, de dejar en lo posible el margen verdaderamente negativo. No sé, hay patólogos, por aquí va Gabriel Varela, eventualmente, si en estos escenarios habrá algo de evidencia para pedir una congelación del borde que estamos dejando si vamos a dejar un back, porque eventualmente podemos emplorar la situación, ¿cierto? Eventualmente se puede emplorar la situación. El doctor Carlos Restrepo está levantando la mano y por ahí estaba también el doctor Mauro Lema y el doctor Iván Vega. Carlos Restrepo, hola. Lo voy a abrir, espérate. Iván Vega está por aquí. Sí, Iván Vega tenía la mano levantada y estoy buscando a Carlos. Carrera este, ya es que tiene, está con un seudónimo. Ah, sí, ¿qué le hace? Entonces no, sí. ¿Listo, Carlos? No. No, Mauro, todavía no está desactivado Carlos ni... No, lo estoy tratando de desactivar, pero... Iván Vega puede desactivar su teléfono, su micrófono. Ahí, ¿aló? Ya está desactivado, ¿no? ¿Me escuchan? El diván está desactivado, sí. Sí, buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas noches. Hola, Iván, te oímos. Sí, 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 están esperando alguna pregunta para mí, ¿no? O que yo la haga. Tú hiciste una pregunta. ¿Tu concepto? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de imágenes diagnósticas, sí debería existir un, digamos, una estatificación de la seguridad de las imágenes para poder determinar este manejo. De acuerdo a la pregunta que hice hace un momento allí en el chat, pues no es infrecuente que me lleguen muchas pacientes a evaluar con PET antes, perdón, después de una terapia y que por imágenes convencionales son multimetastásicas y resultan ser solo monometastásicas, ¿cierto? Eso no es infrecuente. El downstage después del PET es más factible que el upstage. Entonces, sobre todo si se ha hecho un buen filtro previo, sobre todo de la inmunostoquímica, etcétera, entonces lo que uno ve frecuentemente o lo que yo veo es que de todas maneras siguen por la línea de que la paciente es multimetastásica dándole valor a estudios que verdaderamente no tienen la misma especificidad y sobre todo no tienen la misma especificidad después de una terapia. O sea, podrán ser muy sensibles inicialmente, gamografía, tomografía, etcétera. Y aquí estoy excluyendo la resonancia magnética del sistema nervioso central porque evidentemente es más sensible y más específica que el PET. Pero en el resto del cuerpo obviamente es más específico el PET y sin embargo se sigue considerando en algunos medios que la paciente es multimetastásica y por lo tanto no puede ser llevada a cirugía y eso lo he visto día a día. Iván, en cuanto a los postos ¿tú tienes algún comentario sobre esto que hablaba Claudia Ramírez hace un rato y que creo que ha significado un tema que eventualmente siempre hace parte del diálogo de tenemos PET versus radiografía de tórax con ecografía? ¿Qué piensas tú de esto? Pues tú eres el defensor del PET. Volviste a activar a eso ya. ¿Qué piensas tú de eso? Iván Vega Se fue Iván Ok Bueno, aquí hay unos comentarios tengo un comentario del doctor Sebastián Díaz que dice que personalmente la axila la maneja es clínicamente negativa y no la opera si solo se si no solo la mama y si es positiva la infranectomía axilar él dice que no hace ganglose centinela en ese escenario totalmente válido básicamente el estudio turco lo incluía Luis Fernando Ramírez dice que los tumores monstruosos los márgenes negativos favorecen la cicatrización y los bordes positivos presentan más de licencias ¿de acuerdo? Tumores no cicatrices y ese punto es para considerar o contraindicar la cirugía Carlos Restrepo Carlos Restrepo Carlos Restrepo final ahí está ahí ¿me escucha? hola sí hola ¿qué hay? Fernando felicitaciones pues excelente esta reunión con respecto quería referirme a lo que planteaba Luis Javier de los bordes así como lo señalo un momento yo pienso que si uno va a llevar a una paciente a esa cirugía que es sobre yo pienso que decía hay que darle márgenes negativos si no es posible es mejor no llevarla a la cirugía porque estamos desacargando una movilidad pues enorme yo creo que la parte de los márgenes en esto no porque vaya mejor la sobrevida sino por la recaída de hecho cuando tenemos pacientes con tumores grandes que los márgenes quedan cerquita la paciente en poco tiempo va a tener recaída y ya es un encarte para uno como cirujano a la paciente que se le dice que se hace con la paciente entonces diría que esa segunda parte que plantea Luis Javier si hay que tratar de darle los márgenes pues lo que se pueda si hay necesidad obviamente con los cirujanos tácticos que nos trabajamos que nos ayuden en este en esta tarea o con técnicas pues que nosotros como cirujanos de mamá hacemos pues hombre yo creo que si hay que darle márgenes es como lo que pienso con respecto a esa segunda apreciación que planteaba Luis Javier el doctor Faustino Bastidas está tratando de hablar pero no he podido no he podido ya ya ahí lo tengo ¿me escucha? si hola Faustino si Fernando y a todos muchísimas gracias les cuento que hacemos nosotros en la busca en Pasto primero consideramos que la enfermedad metastásica igual a la enfermedad sistémica igual a manejo sistémico no consideramos de entrada ningún manejo local siempre manejo sistémico en esos pacientes con tumores ulcerados de hecho en esos tampoco consideramos la cirugía y administramos radioterapia con excelentes resultados con menos morbilidad que la que podemos ofrecer con cirugía podemos incluso en esas pacientes con la reducción del volumen tumoral y la ulceración pueden preservar su mama entonces hemos tenido excelentes resultados entonces de entrada nosotros hacemos manejo sistémico y cuando se requiere paliación lo hacemos con radioterapia no con cirugía entramos a considerar la cirugía en aquellos pacientes que después de llevar un tiempo con su manejo sistémico ha tenido enfermedad estable o incluso que han tenido respuesta de la enfermedad metastásica con el manejo sistémico ahí entramos a discutir con la paciente los riesgos beneficios y en conjunto en la junta médica y con la opinión del paciente definimos si le hacemos cirugía o no y en cuanto a la axila lo manejamos como si no fuera enfermedad metastásica es decir si es axila positiva confirmamos con biopsia y después le hacemos vaciamiento o si es axila negativa entramos con ganglio centímetro el doctor matute está estoy tratando de darle darle palabra ahora oiga pero pues esto está como 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 difícil porque le digo vamos a ir aprendiendo le digo reiniciar audio y no me lo no me lo no me lo no me lo permite pues no no me cambia el estatus tenemos 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 una una consideración digamos como de tiempo ya sobre sobre cerca al tiempo prometemos hacer todo nuestro mejor esfuerzo para que el próximo sea mejor que aprendamos de usar la plataforma vamos a irlo puliendo les pedimos que por favor cuando les sea posible nos comenten sus temas de interés nosotros tenemos un interés auténtico en en explorar no porque tengamos de alguna forma una referencia definida queremos explorar los temas que tienen que ver con la tamización mamaria porque son interesantes mauricio lema ha tenido pues esta idea genial de hablar sobre genómica en el escenario de la pandemia que es muy interesante háganos saber sus opiniones sinceras y háganos saber quién nos puede ayudar pues en la posibilidad de generar espacios para diálogos de nuevo a Luis Javier Gallón y al CES que él representa en esta reunión al CES que nos ha facilitado la plataforma a los instructivos que bien hoy no hoy no estuvieron mañana bien mañana van a estar mejor a su fellow que nos han acompañado y a todos a todos a todos los radiólogos que han venido los plásticos doctor Matute Gabriel muchas gracias a todos por estar con nosotros y retroalimenten yo creo que tenemos mucho por hacer Enrique vamos a generar desde hace mucho tiempo estamos en eso y mira que ya se materializó opciones de diálogo será maravilloso seguir contando con todos ustedes yo creo Mauro Lema ¿qué consideraciones finales tienes tú? no yo pues estoy absolutamente maravillado en el pico tuvimos 90 y punta personas que entraron llevamos prácticamente dos horas en este diálogo y quedan todavía 53 personas yo sé que algunos quedaron sin voz me doy disculpas al doctor Matute que queríamos escucharlo pero no lo logré no lo logré activar y a otras personas pues que no pudimos responder todas las inquietudes la presentación tuya excelente y sobre todo pues yo creo que en este tipo de cosas la verdad absoluta está en alguna parte en la mitad y el mero hecho que estemos explorando y mirando con sentido crítico estos diferentes puntos nos enriquece de nuevo yo pienso que no podemos dejar que esta pandemia nos limite y lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que tenemos para mantener esta cosa que hace que nos aglutina que es el amor a esta disciplina tan bonita como es la mastología y muchas gracias a todos y yo creo que podemos dar por concluido la sesión yo voy a darle un aplauso a Fernando y yo creo que lo debemos hacer es fácil no hace ruido y para que el hombre siga motivado muchas gracias a todos a todos si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.